La tabla de posiciones ya terminada a la fecha en la competencia buinense. Lautaro está puntero con 199 unidades. En el segundo nicho lo comparte Club Deportivo Bajo de Mate con 186 unidades. En el tercer lugar y nicho Club Deportivo Alto Jaúel con 173 unidades. En el cuarto lugar y nicho Club Deportivo Huracán Deportes con 163 unidades. En la quinta posición y muy bien rankeado se encuentra Cacique Club Los Hombres de la Ruca con 145 unidades. En la sexta posición y nicho Club Deportivo Linderos con 120 unidades. Y con la misma puntuación se encuentra en la séptima posición Club Deportivo Villaseca con 120 unidades. En la medianía de la tabla hacia abajo en el octavo lugar Club Deportivo Santa Rita con 107 unidades. En la novena posición Club Deportivo Santa Adela con 107 unidades. En la novena posición y nicho Club Deportivo Julio Garrido con 88 unidades. Y en la once posición Club Deportivo Comercio con 73 unidades. En la duodécima posición se encuentra Hablando con Lucifer Unión Estrella con 60 unidades. La primera fecha del campeonato de clausura ya ha comenzado. Linderos enfrentará al equipo de Maipo en su retorno. Huracán Deportes quedará libre en esta oportunidad. Comercio en casa enfrentará al Club Deportivo Santa Rita. Bajo de mate club en el sintético recibe la presencia de Cacique Club. Julio Garrido enfrentará al difícil Unión Estrella. Santadela a los azules en su reducto enfrentarán a Alto Jaúel Deportes. Y Villa Seca tendrá por enfrente a Club Deportivo Lautaro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.